¿Qué es la lucha estéril? La voz del progreseño fue la que decidió y estamos orgullosos de tener esta gran responsabilidad, pero sobre todo de mantenernos y dar cuentas claras que lo necesita mucho la ciudadanía de progreso. Entonces sí, lamentamos mucho esto porque pensamos que es claro que se ha dado una batalla justa, no sólo en la cuestión de la elección, sino entregamos cuentas claras ante las diferentes autoridades que han llevado doble juicio y en la cual hemos salido victoriosos. Entonces realmente lamentamos mucho esto porque ya es una lucha estéril en la cual sentimos que se está desgastando la ciudadanía y pues también todos nosotros que formamos parte de esto. Saben ustedes que ya es estéril esta lucha, al parecer entró hasta fuera de tiempo. Entonces, no, no, únicamente es por la cuestión de la publicidad tal vez. Realmente desconocemos el motivo que la orilló a hacer esto porque ya había dado públicamente su posición. Bueno, nosotros desde que iniciamos hace 10 años nos consideramos un partido importante. Lo que sucede como todo proceso natural, la presencia, el conocimiento del partido se tiene que dar a través de los años. Y yo creo que se han hecho bien las cosas, no sólo por las autoridades que nos han antecedido, también por los candidatos, los que han sido electos. Y sobre todo con el ejemplo que pensamos que va a hacer presencia en esto que nos toca hacer en los seis municipios, en el trabajo que le toca hacer a nuestro diputado, el compromiso que tiene con la ciudadanía. Y desde luego, claro, que nos consideramos y somos y vamos a ser mucho más grande de lo que hoy estamos mostrando. Sí, desde luego que sí.